Amigos ya salió My Hero Ultra Rumble completamente gratis y para todas las plataformas descárgalo y pruébalo En este video te voy a decir como desbloquear a los personajes secretos que seguramente no sabías como desbloquear a todos Te voy a decir como desbloquear todos, primero los más sencillitos como estos que es super fácil y luego los más complicados como este Así que pon mucha atención, los más complicados son este y All Mine que es el más complicado Pero aquí te voy a decir como desbloquearlos a todos, primero estos, si te das cuenta aquí me sale desbloquear Pero si le doy acá no me dice desbloquear, es porque yo tengo un botón para un boleto para desbloquear a un personaje Podría desbloquear a este, a esta o a este, ok, me gustan estos dos, son buenos Así que cualquiera de los dos te va a servir mucho, yo te sugiero este me gustó, pero escoge tu cual quieres Uy, 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 esto es muy importante, lo más importante que voy a decirte el día de hoy Son difíciles de desbloquear los demás Estos tres por ejemplo, este, este y este se desbloquean en fortuna Aquí, y tienes muy poquitas probabilidades de que te salgan Solamente un punto cero, quinientos treinta y tres Eichiro Kirishima Momoya, ahí está pues para que lo veas Es difícil que te salgan Y la verdad son muy contados los boletos Esos son los más difíciles para desbloquear, esos tres Pero, yo estoy seguro de que muchos prefieren a Bakugo o a Todoroki o incluso a All Mine Como desbloquear a esos, también a estos dos de aquí abajo Es algo que yo estaba asustado porque no sabía si se iba a poder o no Nos vamos a licencia y te vas acá arriba donde dice temporada Y en donde dice especial, está cayendo una catombe aquí Por eso estoy grabando así un poquito con ruido Le picas aquí en especial y se abre esto Como puedes darte cuenta aquí te sale una experiencia rara Una experiencia que pues no sabes para qué sirve Pues te sirve para desbloquear a Todoroki Te sirve para desbloquear a Bakugo Te sirve para desbloquear este traje Y entre muchas cosas, llegando al nivel cincuenta Vas a desbloquear a All Mine Aquí están otros personajes también, si te puedes dar cuenta No nada más está All Mine, también está ella y también está él Son personajes difíciles porque para subir de aquí Se va a tardar muchas horas del nivel 1 al nivel 2 Y luego del nivel 2 al nivel 3 igual Espero todos los niveles cuesten lo mismo de experiencia Puedes comprar experiencia por billetitos Pero yo francamente no lo recomiendo, es muy caro Es muy caro la verdad De hecho creo que aquí mira Me sale que para llegar al rango 0-1 es pues poquita experiencia Pero fíjate Dos rangos es demasiado y así Cada 30 mil de experiencia vas a subir uno de rango Entonces así es como se desbloquean estos personajes Que pues la verdad son buenos Aquí están todos los personajes que te hacían falta Y así es como desbloqueas todos Esto si es difícil de desbloquear amigos Yo siento que vas a tardar mucho Sobre todo si quieres All Mine Vas a tardar muchísimo Pero también existe pues para probar los personajes Tienes algunas cositas ahí Nos vemos amigos Espero les haya gustado este pequeño video Nos vemos Espero te guste Un abrazo Cuídate Y adiós Bye Suscríbete Tienes